¡Ay! ¡Go, go! Atravesamos la niebla, chicos. ¡Se viene! No me deje invocar los perros. Venga, Nefeli. Dale Matarile, ¿no? Va a lanzar. Puto fuego, yo me voy para abajo. Matarile, Matarile, Matarile. ¡Matarile! Nos quedamos en esto, ¿vale? No he podido invocar esto, imagino que será porque está el cooperativo aquí. ¡Uy, uy, uy! ¡Ojo! ¡Parrie! Vale, está a la mitad. ¿No? Bien, sí. ¡A la mitad! ¡Vamos, Godric! ¡Hostia! Vale, ahora hay que saltarlo, ¿no? ¡Olé! ¡Ay! Gracias a Pille, tío. ¡Maquinón! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, me lo han matado! ¡Ay, ay, 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 ay! Nefeli aguanta. Me queda. Me curo. ¡Matarile! 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 ¡Ay, ay, 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 el timing en la vez, ¿eh? ¡No! ¡No te puto creo! ¡No te puto creo! ¡No te creo, eh! ¡Dios, cabrón! ¡Dios, cabrón! De niveles más. ¡Otre! Recuperamos esto. Invocamos a los lobos. ¡Y matarile! Ya por lo menos le he pillado medio del timing. ¡Hala! ¡No, cabrón! ¡La esquiva! ¡Uy, uy, uy! ¡Sit! ¡Ven! ¡Está casi caí, ¿eh? ¡Ven! ¡Ven! ¡Venga, chúpala, hombre! ¡Vamos! ¡Oh, chiquillo! ¡Oh, ha costado! ¡Me cago en la puta! ¡La barda dorada! ¡Madre mía, por los niños! Probablemente jefe. ¡Nice! ¡Pues intentemos darle matarile! ¡Venga, nos curamos! ¡Nos curamos en salud! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, ya! Lo que sí que me podría tirar es... Los perros... Y me echan una manita, ¿no? ¡Uy, el timing! ¡Venga, perretes! ¡Hostia, ahí me he quedado sin... No, sí, sí. Tengo que apagurarme. ¡Matarile, nene! ¡Adiós, hombre bestia! ¡Páronme! Talismán con... Dragón Ignea. ¡Nice, man! ¿Ves? Este es el que me metí aquí de primera y me dio un por culo, tú. Tengo cero runas, así que... No debería haber problema. No sé quién es. No tengo ni idea. ¡Hostia! Matarile, ¿eh? Vale. Vale, 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 vale. Sí, ahí hay otra puerta. Marica, a ver si... Hay una cerca. Vale, pues lo que voy a hacer primero es... Meterle a los perros, ¿no? Llegar a meterle a los perros... Voy a invocar a los perros. Vale, entramos en la niebla, invocamos a los perros y a darle matraca, ¿no? ¡Hostia! Vale, vale, vale. ¡Toma! ¡Buah! Claro, hace daño por soldado. ¡Joder! Tiene un espacio hiper chico. ¡Vale duro, perrete! Está afuera, ¿eh? ¡Nice lunatico! ¡Adiós! A la segunda. ¡Sí! No hay nada, nada malo, hermano. Es sumamente largo. Entramos en la cárcel eterna, ¿no? A ver qué hay. Lo malo que nos den, aquí me atraca. Ahora, lo he logrado. No me jodas, hombre. No me jodas, hombre. Vale, esto no entraba en mis planes. No, me matan. No me jodas. Y no me deja de... No sabía que venía el perro hasta aquí, ¿eh? No, me matan. Estoy fuera. No es malo. Y porque no me deja invocar. A los cabrones estos, tío. Me matan. No deje de invocar a los perros aquí, tío. Estamos fuera, ¿eh? No me queda para curarme. ¡Ese es shot! Yo creo que lo podemos matar. No es muy complicado. Lo que pasa es que no sabía que venían estos mierda aquí. Me finge por aquí cerca. Cómpratelo, hombre. Repartito en él. Este es... Ahora sí. Ahora sí, charro. Recuperamos la gracia. Y lo que no sé por qué, coño, no me deja de usar los lobos, tío. Vamos, pero ¿qué haces, mongolo? ¿Qué haces? No hagas eso. Vamos a intentar darle matraca. ¡Duro! Aquí no me deja de usar. No, no me deja de usar el cabal. Vale, este se supone... Hostia, vale, que vas a salir aquí, hijo de puta. ¡Ojo! ¡Ojo que hace pupa, eh! ¡Ojo que esto ya hace pupa, eh! Ahora sí, te duele, ¿no? ¡Hijo de puta! Matarile, nene. Uy, me rinda. Toma, matarile. Uy, uy, uy. Ahora me ha dado mi matarile bueno, ¿eh? Venga, venga, corre, 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 corre. Toma, matraca. Más matraca. Este es bueno, ¿eh? Buen hechizo. Gracias, pingüino, por el consejo. Me ha salvado la vida. Mira. Más matarile. ¡Ah, no! F. F-shut. Me mata, ¿eh? Ya me he quedado sin recuperar vida, ¿eh? Hay que ponerle la puta distancia. Es que me cierra, tío. No puedo salir del círculo ese. No hay matarile, hombre. Uy, uy, uy. Lo tenemos, lo tenemos. No me jodas, no. Me cago en la puta, tío. A uno, ¿eh? A uno. ¡Ah! Lo he intentado otra vez más, tío. Ya no puede quedar esto así, ¿eh? Me cago en los muertos. A uno, tío. Y yo, ¿cómo revienta eso, eh? ¡Qué locura! Ahora sí empezamos a estar más fuertes. El mago, el poder de la magia. ¡Bruh!